Seguimos disfrutando la música rock and roll, esta ocasión es la noche mágica. Saludos especiales para Willy y su esposa de parte del Vinny Jagger. Bailamos suelta. Sorprendente a voz número uno, órale. Corretiembre, toda la banda de Santa Marta, de Caraclux. Suena, suena, suena. Disfrutando de una canoleanda, producción de Santiago. Los caras locas, Valle del Chalco. Los vagos de la zapata, la virgen presente. Esos coyotes, óyelo. Para el roque y el chefe, donde quiera que esté. Toda la tropa de Chima, el king. Para el oñas, toda la banda, los faraones de la Jusco. Orale. La banda 10 de mayo, la colonia Palmitas. Suena. El películas. Y su papi, la tóxica. La noche mágica. 20, 23. Con toda la banda. De esta palapa. Organización poca madre. Venga. No me baño, no me efecto. Ah, qué rico vuelo. Los mobrosos del potrero. Para el niño. Mari, 100% burro. Eres, la tienda de Santa Marta. Saludos especiales para los galletos. Así suena. Toda la tropa de Santa Marta. Yeah, yeah. La bolleca fea. Yupi, yupi. El muñeco Chucky. Era. Toda mi banda. De valla de charco. Y arreportándose. El mini Jackie. Orale. Para el rufo. Toda la tropa. Los chupones. Oye siempre con el chorre. Y los chupones. Hay que bailar. Para el lavanda y el casco. El escuadrón de la muerte. La banda son hígado. Oye siempre. Nico Rocanto. Para el nacho. Y los cincuenta vaycas. Toda la banda. Y los raga. Y los carnalitos. Los chupones de Santa Marta. Para la banda del día. Orale. Si me ves y no me ves. Satánicos otra vez. Familia ilumente y club. Orale. Ese perro. La llenita rock and roll. El capello 6-6. Los jinetes de la tercera. Saludos especiales. Para mi hermano. El karma. El karma del rock and roll. Óyelo. Incorregibles y rebeldes. Toda la banda de la tercera. El botas. El chino. El cincho. Toda la banda del primer cuadro. Ciudad Mesa. Orale. Saludos especiales. Para el buen amigo. Sonido Ake. Y su bello esposo. El paechito del taco guaya. Y suena. Ahí te va. Voy a tu especial para el amigo Elías. El amigo Alex. Toda la raza. Al verbo que te mueve. Producción de Santiago. Ya presente. Y los compadres de Bel. Yeah, yeah, yeah. Para el pipi y el mosco. Toda la tropa de la Pactaleta. Y así suena. Y toda la tropa del primer cuadro. Ciudad Mesa. Ya presente. No más cuidadito por ahí. Toda la banda. La Craya 19. No más cuidadito por ahí. nada es eterno vive tu momento recuerdo aquellos días de agua cuando no nada es eterno